Supongo que sí, obviamente que sí, porque me encanta el fútbol, vamos a jugarlo y... Toda la atención de Messi está puesta en el Mundial, pero ojo con la última hora sobre su futuro. Y hablo de todo y arranco para ese lado, no sé, la verdad no te van a caer. Y es que ha salido una noticia importante de cara a la próxima temporada para la Pulga. A ver el viento de toda esa época es de no haberlo disfrutado más, ¿no? Tras cumplirse su primera temporada como futbolista del Paris Saint-Germain, Leo Messi parece haber recuperado gran parte de su mejor versión, siendo ligado al conjunto francés de cara a esta 2022-2023, acabando contrato el 30 de junio, desatando toda serie de especulaciones sobre el posible destino que tome la carrera del astro argentino, una vez que finalice su etapa en el Parque de los Príncipes, siendo la MLS estadounidense, y más concretamente el Inter Miami, el destino más posible para el atacante sudamericano de 34 años. Según desvela José Álvarez, en el chiringuito de jugones, Messi pasaría a formar parte del conjunto del que es propietario David Dejan, poniendo rumbo por tanto en el verano de 2023 a Estados Unidos, fecha en la que finaliza contrato con el Paris Saint-Germain, pudiendo ser esta la última aventura europea del jugador albiceleste como futbolista profesional, habiendo decidido al jugador argentino probar suerte en Estados Unidos. La otra alternativa que se le presentaba recientemente a Leo Messi era la de poner rumbo a Argentina para finalizar su carrera vistiendo la camiseta de Newell's Old Boys, algo que por el momento queda apartado tras esta noticia de la llegada del jugador argentino a una MLS, que alcanzaría otro estatus con la llegada de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, poniendo así fin a una etapa en Europa, donde espera levantar una última Champions League de la mano del Paris Saint-Germain. Por tanto, esto es lo que se asegura desde el chiringuito sobre el futuro de Leo Messi que podría estar en la MLS americana. Vamos a hablar ahora de unas palabras de un ex compañero de la pulga en el FC Barcelona de Jordi Alba, y es que ha hablado de esa conexión que había entre los dos en el terreno de juego, en su estancia también en el Mundial de Qatar. En una declaración del diario ASK, Jordi Alba quiso hablar sobre su esperado debut en la selección española en el Mundial de Qatar, que se producirá el próximo miércoles 23 de noviembre frente a Costa Rica. El lateral del Barcelona es uno de los grandes líderes de este combinado español con el que espera poder firmar un gran campeonato, tal vez a modo de despedida. Voy a coger este Mundial con muchísimas ganas, porque puede ser el último para mí. Jordi Alba además tuvo tiempo de hablar y elogiar al seleccionador Luis Enrique. Es un entrenador cercano, pero exigente. Para mí Luis Enrique es el mejor del mundo. Es un placer tenerlo en la selección. Hemos mejorado en nuestro juego y nos lleva en la buena dirección. También quiso hablar el internacional español de su compañero de equipo Ansu Fati. Tiene todas las cualidades para ser una estrella del Mundial. Es un jugador que tiene gol, que la que cae la enchufa, y eso no lo tienen todos los jugadores. Cuestionado por la sociedad que formó en el Barça con Leo Messi, respondió, Hay muchos jugadores en el Barça y en la selección con los que me entiendo muy bien. Lo hago con Ansu Fati, Ferran, Pedri, Gaby, pero lo que tenía con Messi era algo especial. Casi todos los goles que he marcado con el Barça han sido jugadas con él, con pases suyos. Y yo también le he dado muchos pases. Es muy difícil que alcance eso con otro jugador, prácticamente imposible. Con Messi bastaba con mirarnos. Finalmente se refirió al día de la retirada del astro argentino. No he hablado con Messi de ese tema, pero él puede jugar hasta que quiera porque siempre marca la diferencia. Messi es el mejor del mundo. No descubro nada, es un jugador único. Por tanto Jordi Alba que tiene siempre Messi en el recuerdo.